El río bajó de ahora para ahorita y ella se fue y otra se la llevó. ¿Cómo se llama la joven? Isauli Martínez. ¿Cuántos años tiene Isauli? 26. ¿De dónde es ella aquí de San Francisco? De la Villa Inglaterra. ¿Cuándo no se percataron el momento que el río podría crecer? Sí, la verdad, o sea, hubo otro chico que se fue con ella entonces la tenía agarrada pero se le tapó de la mano y él pudo salir pero ella no y el río la arrastró. Guau. ¿Con quiénes andaban de aquí de San Francisco? ¿Era un viaje? ¿Andaba sola o con quién más? No, no, ella andaba con un amigo y su prima pero la prima iba para el baño y cuando escuchó a todo el mundo goceando que el río venía hondo ella volvió para atrás porque cuando volvió ella la iba agarrando para abajo. La jovencita, ¿cuántos años que ella tiene? 26. 26 años. ¿Ella frecuentaba visitar mucho el río? Sí, muchísimas veces, ella había venido. ¿Qué tú eres de ella? Hermana. Es su hermana. Hermana.